Tienes la esencia Porque te adoro, porque yo quiero que seas completivo para mí no más Tienes el alma que me domina, cuando te miro me haces temblar Me tiende el alma, porque te adoro, porque yo quiero que seas completivo para mí no más Desde esta noche, vente conmigo, no seas ingrato, házme feliz Ábreme el pecho, sácame el alma, para que veas que en cuerpo y alma yo soy para ti No me tortures, no seas ingrato, no te das pena de verme así Desde esta noche, vente conmigo, te necesito Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Tienes la esencia que me domina, cuando te miro me haces temblar Me tiende el alma, porque te adoro, porque yo quiero que seas completivo para mí no más Desde esta noche, vente conmigo, no seas ingrato, feliz Ábreme el pecho, sácame el alma, para que veas que en cuerpo y alma yo soy para ti No me tortures, no seas ingrato, no seas ingrato, no te das pena de verme así Desde esta noche, vente conmigo, te necesito Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí, 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 Gracias.